Kiko Matamoros sorprendía ayer en Viva la Vida con una foto que habría publicado Ana Luque donde aparece Antonio David Flores y Olga Moreno con un gran cartel donde pone Flower Power, el poder de las flores. Una foto muy significativa tras la reciente ruptura de Marta Risco con Antonio David. Asimismo Kiko Matamoros deja de piedra a Isabel Rávago al alegar que Marta Risco presume de lo que carece, pues si bien es cierto que el viernes Marta Risco rompía con Antonio David Flores en pleno directo porque decía que tenía dignidad como mujer y como persona, en ese mismo plató dos días más tarde Marta Risco reaparecía para casi suplicar a Antonio David Flores que volviese con ella. Y vosotros, ¿qué opináis? Que me acaban de mandar la íntima amiga de Olga Moreno, Ana Luque, que era la persona que venía a defenderla, ha colgado una foto que es Flower Power y están Antonio David, Olga, etcétera, es decir, es como de repente un mensaje del poder de las flores, yo no sé con qué intento. ¿Esa foto la ha colgado hoy? Hoy. Sí. Y no sé con qué intento. ¿Podemos ver la foto, Kiko? ¿Cómo se llama esa chica? Ana Luque. Ana Luque. ¿Y ha subido hoy una foto con David, con Olga? Sí, sí. Cuidado que el rumor está por ahí. Esa es la foto. Esa es la chica amiga íntima de Olga Moreno que le defendió a los supervivientes. Y Antonio David se le ve en una posición al lado de Olga. ¿Y esa es reciente, esa foto? No, la foto no es reciente, pero sí es la foto. Con un mensaje subliminal es el poder de las flores. Me sorprende muchísimo la reacción hoy de Marta Riesgo cuando dice, el viernes fue, no, dejo a este señor porque mi dignidad y mi autoestima no me permiten seguir a su lado. Pero Kiko, tú lo has dicho antes, lo has dicho antes, fue un calentón, el calentón en ese momento, hoy lo que ha dicho y lo que ha dejado patente delante de Emma, no, hoy se muestra como una mujer enamorada que si se ponen, no, no, la conclusión, escúchame, la conclusión es que si esto es...